Yo lo quería más que a mi vida Más que a mi madre, ay, lo amaba yo Y su cariño era mi dicha Mi único voz era su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos, ay, se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto Lo quería yo tanto Y se fue para nunca volver ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpita No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llorar Y no tengo más llanto Lo quería yo tanto Y se fue para nunca volver Y no tengo más llanto 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 Gracias por ver el video